...está aquí. La última vez que toqué en el México, conocí algunas familias de dos jóvenes desaparecidos de México. Sus lágrimas se hicieron mías. Mías. Pero las lágrimas no traerán de vuelta a sus hijos. Señor Presidente. Señor Presidente. Más de 28.000 hombres, mujeres, niñas y niños han desaparecido. Muchos de ellos durante su mandato, desde el 2012. El no saber es el castigo más puro. Más de 28.000 hombres, niñas y niños han desaparecido. Más de 28.000 hombres, niñas y niños han desaparecido. Es hora de derribar el moro de privilegios que divide a los ricos de los pocos. Más de 28.000 hombres, niñas y niños han desaparecido. Más de 28.000 hombres, niñas y niños han desaparecido. Más de 29.000 hombres, niñas y niños han desaparecido. Más de 28.000 hombres, niñas y niños han desaparecido. Gracias.